Comunicación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Fundación Tomi, una asociación civil que llama mucho la atención porque está al pendiente de los animales, sobre todo de cachorritos que han sido desatendidos, abandonados, descuidados y Fundación Tomi lo que hace es cuidar a esos animalitos, procurar promoverlos para que sean dados en adopción, tiene vinculación con otras organizaciones protectoras de animales y luego como este es un tema transversal que tiene que ver con el medio ambiente y la vida familiar, también lanza mensajes educativos para que el ser humano aprecie su vida humana en relación con el medio ambiente y las mascotas. Así es. Muy bien, entonces Berenice, tu tarea ahí como voluntaria, ¿cómo conociste Fundación Tomi? Primero cuéntanos. ¿Cómo conociste Fundación Tomi? Fue por medio de las redes sociales e internet. ¿Por medio de las redes sociales? Sí, sí, sí. Yo tenía muchas ganas de trabajar con una protectora, con una asociación, perdón, que fuera más allá de recoger animales y que fuera más allá de lo que hacen muchas de mis compañías, que es muy válido, pero queríamos hacer más, ¿no? Yo creo que todos los que llegamos a Fundación Tomi es como lo principal que nos llama de la asociación. ¿Qué es lo principal que les llama la atención de Fundación Tomi? ¿Qué va hacia la educación? No es nada más ver por los animales, es ver por los animales y por los humanos. De hecho, nuestro lema es ayudando a la humanidad, ayudando a los animales. Entonces, esa parte es como muy bonita, ¿no? Porque sí somos muy pasionales, sí es este... Obviamente nos preocupa, ¿no? Todo esto, pero también hay que verle el otro lado. O sea, es preocuparte, pero ¿por qué te preocupas por los animales? Todo lo que trae detrás el maltratar a un animal, ¿no? Que es el... que una persona, después de maltratar a un animal, se va a ir con un niño, luego con una mujer y luego con una persona, ¿no? Entonces, está muy ligada esta parte de los asesinos en serie que empiezan todos con animales. Entonces, ese sí es como una alerta, ¿no? Tiene que ser una alerta para la sociedad. Y aparte, la alegría que provoca en el ambiente familiar una mascota, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, este... pues sí hay muchos estudios que dicen que un niño que crece con una mascota, pues va a ser un niño pleno en muchos aspectos. Y buena gente, porque tendrá que servirle de comer a la mascota, darle agua. Sí, sí. Y son responsabilidades que uno tiene, ¿no? No nada más es de tengo a la mascota y que mi mamá se encargue de sacarla, este, que no me da de comer, ¿no? O sea, es una responsabilidad de toda la familia. O sea, todos tenemos que ser conscientes de que es un miembro más, porque sí, sí es un miembro más de nuestra familia. Y con esto, no nada más es de... Cuando el animal está chiquito, que duerme en mi casa y ya después lo sacamos, ¿no? O sea, es una responsabilidad de toda una vida. Tenemos una vida en nuestras manos. Entonces, la responsabilidad es demasiado grande. Y entonces, ustedes se educan, educan y cuidan a los animales para educar a la humanidad. O educan a la humanidad enseñándole a cuidar a los animales, ¿no? Y después, ¿qué más hacen? Tenemos, hacemos campañas de esterilización. Estas campañas son en comunidades de muy bajos recursos. Y, pues bueno, también en previo a cada campaña damos pláticas para decirles por qué deben esterilizar a sus animales. Que casi nadie quiere, ¿verdad? Sí, porque hay muchos mitos y yo creo que también muchas veces los veterinarios nos ayudan mucho con eso, ¿no? Que dicen, tienes que dejar que tu perro tenga su primer celo o por lo menos la perrita la primera camada. No tiene nada que ver, o sea, al contrario, estamos ayudando más, ¿no? Porque estamos evitando que la población felina de perros callejeros crezca. Que esos animales mueran de muchas maneras muy feas. Y médicamente no pasa nada, ¿no? En la salud del perro son perros totalmente sanos. ¿Pero cuáles son los mitos? ¿Se teme que se vuelven agresivos o que se enferman muy pronto de cualquier cosa? Así es, o que les da cáncer o que se enferman o que ya no van a cuidar a la familia igual. Existe el lado que hemos escuchado, no es que mi perro se va a volver perezoso. Por ejemplo, en estas comunidades, pues los perros son los guardianes, ¿no? Literalmente de los sembrarios de maíz y demás. Entonces, pues sí tienen ese miedo, ¿no? De que ya no sean tan protectores. Al contrario, el perro va a dejar de ser territorial y va a ser más protector con la familia, ¿no? Ya no va a haber peleas de perros por las perras que están en celo. Entonces, es mucho lo que... El beneficio es lo que es grande. Exacto. Y mayor libertad para los dueños de los perros. No tienen que estarlos encerrando durante el celo de una perra que está por allá, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, eso también. ¿Qué otra cosa hacen por los animales? Veo que de pronto hacen campañas para recaudar correas, gasas, jeringas. Sí, esto es porque, bueno, algunos municipios nos ayudan un poco, algunas jurisdicciones sanitarias, a lo que es el material para las campañas. Pero no siempre pueden ayudarnos, ¿no? O sea, no siempre está todo lo que necesitamos. Entonces, sí les pedimos, lanzamos boletines para que nos ayuden, ¿no? Con jeringas o a veces las suturas que nos dan son demasiado gruesas y los animalitos van con grados de desnutrición tremendas. Entonces, eso hace que la piel también sea un poco más delicada. Entonces, al momento de meter la sutura se desgarra. Entonces, no hemos tenido casos de que alguna operación salga mal, gracias a Dios. Pero sí, o sea, también se trata de darles lo mejor también a esos animales. ¿Cuántos perros llegan a esterilizar en una jornada? En una jornada pueden ser hasta 60, 80 perros, dependiendo. ¿60, 80 perros o gatos? ¿Cuántos médicos veterinarios participan? Pues participan alrededor de cuatro más o menos. Este, y pues bueno, los voluntarios que quieran ir también son bienvenidos. Mira, ¿no pueden con 60 mascotas? Sí. ¿Y qué te llevan los dueños? ¿Más perros, machos o hembras? Pues de los dos, sí, no hay como preferencia. Nos llevan de los dos. Incluso, si no se han llegado a llevar perras que acaban de tener a sus cachorros, lo único que sí les dice es que ya no van a poder lactar, ¿no? Pero es bueno eso. Y cachorros hasta de dos meses también se pueden esterilizar. Son los que sanan más rápido. Desde los dos meses. Así es. Y dime, ¿en la ciudad qué hacen ustedes? En la ciudad, nosotros platicamos de concientización, de tenencia responsable y precisamente de lo que te comentaba hace un rato de lo que es el bullying, ¿no? Este, cómo va de la mano con el maltrato animal. Participamos en expos, participamos en clubes sociales que nos llegan a invitar, en ferias ambientales. Estuvimos hace poco en una universidad, en una semana que hubo, ¿no? También ambiental. Y estuvo muy padre porque nos dimos a conocer. Entonces, de ahí esperamos sacar muchos voluntarios que nos quieran apoyar con esta labor, ¿no? Sobre todo, este, sí para campañas, sí para las colectas que se hacen, pero pues también para esta parte de la educación. La educación y las jornadas médicas de esterilización, ¿no? Ajá. Bueno, regresamos. Qué bien, oye. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Es importante que las personas sepan que no es tan bueno comprar, por muchas razones. De entrada los creadores clandestinos, eso es como también una parte muy importante. Y la otra porque hay muchísimos perros en la calle, o sea, muchísimos perros abandonados. En nuestra última campaña que hicimos en el municipio de Salazar, muy cerca de la Marquesa, encontramos abajo de un vagón de tren, eran seis perros, seis cachorros. Sí, seis cachorros. ¿De qué raza o qué tipo de perros? Pues, pues, criollitos, pues, 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 bueno, lo que hicimos en ese momento fue sacarlos del vagón. Llegó gente con otros perros para que también los diéramos en adopción, entonces, habiendo tantos perros en la calle y comprar, ¿no?, a lo mejor en algunas tiendas, pues, es un crimen, ¿no? Porque hay muchos perros que esperan tener casa y, desgraciadamente, esos perros, los que recogimos ya había dos hermanitos muertos, ¿no?, de desnutrición. Entonces, ¿por qué permitir eso cuando estamos comprando, no? Entonces, la verdad... ¿Dónde los rescatas y a dónde los llevas? Pues, nosotros trabajamos con hogares temporales. Con hogares temporales nosotros tenemos, este, todos los voluntarios... Son un hogar. Exactamente. Entonces, nos llevamos a los perros, bueno, se esterizan con ningún animal sin esterilizar, sin vacunar y con todo su, su, este, ¿cómo se llama?, con todo lo que necesita, ¿no?, para ser entregado. Parte de la buena noticia es que la semana de esas adopciones, bueno, perdón, de esos rescates, se entregaron cerca de 14 animales, o sea, fueron 14 adopciones exitosas, entonces, eso estuvo... Entonces, de ese rescate, de esa, de la marquesa, dices, un lugar cercano a la marquesa, encontraste a los seis cachorritos, Fundación Tommy los toma, llegan los pobladores, te dan otros perros callejeros que hay por allá, ¿en total cuántos fueron? Pues, fueron 14, porque, aparte, encontraron gatos, este, bueno, fue, esa semana fue así como bastante extraña. Una limpia total, los recogen y se los reparten entre los voluntarios como, de manera temporal. Sí, a veces, sí, otras ocasiones, ya cuando no, no tenemos como las posibilidades nosotros, lo que hacemos es, este, con algunos veterinarios, ¿no?, buscar como ese convenio de, de decirle, bueno, pues, cuídanos y nosotros te pasamos, pagamos, ¿no?, los, los gastos. El hospedaje. El hospedaje, exactamente, la pensión de los perros. Y, este, y... Pero mientras lo estás promoviendo para que se den adopción. Sí, 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 claro, claro, por medio de las redes sociales. ¿Y fue el mismo día la adopción de los 14 perros? No, 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 fue alrededor de la semana, a lo mejor fueron como semana y media, más o menos, pero sí. ¿En tu casa cuánto tiempo tuviste un perro? En mi casa no, no tuve. No, yo en mi casa no tuve, pero sí, este, ¿cómo se llama?, el, bueno, todo un día me hice cargo de un gato, ¿no?, por ejemplo, que llegó, este, llegaron, llegó Malucampero con un gatito que le fueron a dejar en su casa. Entonces, este, pues todo el día el gato estuvo de chillón y, pues yo agarrándolo y trabajando con el gato, entonces, llegó yo fascinada, ¿no? Ya cuando, cuando supe que lo iban a adoptar, bueno, fui la persona más feliz del mundo porque sí, sí me encariñé mucho con él. ¿Y dónde recogen las familias que adoptan a estos perros o gatos callejeros que ustedes rescatan? Que además los esterilizan, los vacunan, todo, ¿verdad? Sí. Entonces, los promueven y, y más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en salir ya? Pues, es variable, o sea, hay perros que llegan a estar hasta dos meses, hay perros que, afortunadamente, como estos chiquitos salen muy rápido, ¿no?, este, tuvimos el caso también en esa misma semana, aparte de los 14 perritos, o de las 14 adopciones, este, se encontraron unos perros en un costalito en plena carretera tolucana, ¿no? Entonces, también, esos perritos creo que estuvieron como dos meses, más o menos un mes, y ya afortunadamente. ¿El hogar temporal? Claro, es que también es bueno porque sabemos dónde están, obviamente tiene un proceso, que es hacer visitas, ver dónde se va a encontrar el animalito, platicar con la familia, ver que todos estén de acuerdo, y también decirles que es una responsabilidad de todos, ¿no?, lo que te decía hace un rato, ¿no?, nada más es de que si eres niño y quieres un perro, yo me voy a la escuela y mi mamá que limpie, que le dé de comer, que lo bañe, ¿no? Es responsabilidad de todos, entonces, esa parte sí se la hace. ¿Y tienes literatura que les dejas en las familias donde explica cómo cuidar a un perro, cómo educarlo? Sí, sí, sí tenemos, pues, se les entrega también su carnet y toda la información que requieren, igual al momento en que llenan la solicitud de adopción, ya sea en línea o físicamente, pues sí, eso se les tiene que explicar, ¿no?, esa parte que tienen que ser muy responsables. Y pueden ser voluntarios, las familias que toman a un perrito o un gato para su custodia, pueden ser voluntarios también de Fundación Tommy. Sí, por supuesto, o sea, nosotros lo que necesitamos son manos, o sea, creemos que el trabajo, vamos lentos, o sea, todos los protectores, pero el trabajo se está empezando a ver, a lo mejor, este, poco, pero sí, entonces necesitamos más manos para seguir haciendo ese trabajo. Que consiste, sobre todo, en ir a escuelas a educar, en el cuidado de los animales, que consiste en hacer las campañas de colecta de todos los materiales que necesitan para la esterilización, así como para las vacunas y todo, ¿no? Exacto. Y necesitan también familias que quieran adoptar a los perritos callejeros. Sí, claro, y a lo mejor a muchas personas no les es posible participar físicamente con nosotros, pero el hecho de que les digan a otras familias, ¿no?, a lo mejor, este, un vecino adopta y le diga a su vecino, es que adopta mejor, o no trates mal a tu perro, o esteriliza, o, este, saca a tu perro con correa, recoge lo que hace cuando sale a la calle y demás, eso también ya es parte de la labor. Entonces, a lo mejor, no, este, si la gente no puede participar directamente con nosotros o con cualquier otra institución o asociación, puede hacerlo de esa manera. Ahora, las heces fecales de los perros, cuando uno los lleva al parque con correa, bueno, de pronto las recoges en una bolsita y van al bote de basura, ¿esa es la forma correcta? No, 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 lo que se tiene que hacer es recogerla y tirarla al baño. Entonces, es como... ¿Se tiene que ir a...? Sí, 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 por supuesto, porque si no, pues, no, o sea, no es bueno hacer eso, no. No, porque imagínate, los botes de basura de los parques llenos de bolsitas de popó de perro es un riesgo para nosotros. Sí, claro. Sí, y aparte, pues, es lo que estamos respirando, es lo que estamos, este, pues, viviendo, ¿no? Sí, y con los planes que hay de reciclar la basura o más bien los desechos, ¿no? Sí. Y las bolsitas de popó de perro, pues, no funcionan, entonces hay que llevarlos al WC. Sí. O a una coladera. Sí, claro. ¿Con trenes? Sí, 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 claro. O sea, lo pueden recoger a lo mejor con un pedacito de papel, pero que no echen a la coladera con todo y bolsa. ¿Tú qué estudiaste? Otro problema. Yo soy licenciada en artes escénicas. Artes escénicas. Así es. ¿Y cuántos animales tienes en tu casa? Dos. ¿Qué son? Dos perros. ¿Dos perros? ¿De qué razas? No, son recogidos de la calle. Son recogidos. Solo vino se llama, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Y, bueno, te enteraste de que existe Tomy, te integraste como voluntaria y esa es tu misión en la vida. Exacto. ¿Has logrado ver una transformación en las familias que reciben un cachorro cuando había un conflicto familiar fuerte y de pronto un cachorro cambió la actitud de todos con todos? Sí. ¿Sí? Sí, sí se ha visto. Mucho con, a lo mejor no con familias directamente que han adoptado, ¿no? Sí tenemos contacto con ellos porque hacemos visitas de seguimiento, pero, por ejemplo, con la gente que es más cercana como a mí, sí, sí lo he visto, ¿no? O sea, llega un perro y yo lo veo con mi familia. Dejaron mucho tiempo de tener perro porque se nos murió el perro familiar. Y muchos años después llegó la perrita de mi abuela, ¿no? Entonces, todo mundo cambió así totalmente su actitud, ¿no? Como que también ese sentido de responsabilidad del que te hablaba hace rato. O sea, ya es así de, estamos en una reunión familiar y es, vámonos porque la negra está sola, ¿no? Entonces, ya nos vamos porque la perra está sola. O nosotros en mi casa, ¿no? También, este, pues tenemos que regresarnos de donde estemos a la hora que estemos por los perros. Y recomiendas mucho los perros para niños y para ancianos también, ¿no? Sí, 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 sí. Igual darles la oportunidad a los perros, este, ya viejitos. Necesitan también, cariño. Sí, claro. ¿Cuáles son las enfermedades en la edad adulta mayor de los perros? En la edad adulta, no sé. Pero si algunos se ponen ciegos, les da la vida. Bueno, sí, la displasia también es una de las enfermedades que más les pega a determinadas razas de perros. Si una familia se atreve a adoptar a un perro mayor, enfermo, ¿Fundación Tomy le ofrece todos los servicios médicos? Eso correría por cuenta, pero podríamos ver la posibilidad de que sí, ¿no? No nos hemos topado con casos de perros viejitos, pero no veo por qué no pudiéramos hacerlo. A lo mejor algún convenio con alguno de nuestros veterinarios, no habría problema. Bueno, ¿puedes hacer una convocatoria abierta a los médicos veterinarios para que se hagan voluntarios de Fundación Tomy? Sí, claro que sí. A todas las personas que quieran, no solo veterinarios, sino a todas las personas que quieran participar con nosotros, ser parte de este cambio, están invitados, pueden llenar formularios en la página que es www.fundaciontomi.org. Porque necesitamos, como lo dije, muchísimas manos, tenemos que hacer que el cambio sea más grande. Muy bien. Por bienestar de la humanidad y también por los animales. Claro que sí. Muchísimas gracias, Berenice. No, al contrario. Que estés muy bien y felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.